No puedo hablar de eso, pero solo aclarar de que yo no tengo relación con Ricardo Mejía. No tengo relación. Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós. Y no quiero que se use mi nombre porque yo no tengo relación con él. Así de claro. Se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña. Más, yo tengo licencia de mi partido, pero siempre he sostenido porque me tocó a mí impulsarlo de que se tiene que respetar la opinión del pueblo y que se tienen que respetar los resultados de las encuestas. Y eso es un asunto estatutario en mi partido. Y nunca ha habido problema. Miren cuántos candidatos han surgido. Incluso han llegado a ganar gobernaturas mediante el método de encuestas. Entonces, eso debe de quedar muy claro. No he inclinado la balanza en favor de nadie ni lo voy a hacer. Se acabó el tapado, se acabó el dedazo. Yo no tengo candidatos favoritos, no. El candidato, allá, el que ganó la encuesta, ese es el que apoyo. Y ese es el que voy a apoyar cuando salga la encuesta para la presidencia. Pero el que gane la encuesta, a ese es el que voy a apoyar. Los pocos partidos que tiene ese método. Imagínense, otro método es confrontación, es pleito, es ruptura. Bueno, pues ese es su asunto. No creo que diga eso. Lo que pasa es que tú representas con todo respeto a Proceso. Y ustedes son especialistas en amarrar navajas. No, no, no. Sí, no, pero es un asunto estatutario. Independientemente. A ver, yo quiero que hagan las cosas a mi medida. Pues así no es. Hay un procedimiento establecido. Y dudo que lo haya dicho. Marcelo es una gente muy seria. Y nuestros adversarios. Que siempre apuestan a que nos separemos. Entonces, si fuese otra persona, a lo mejor no. Pero él ya sabe de este método.